Saludos soy Silcret y bienvenidos a Dementium The Ward un juego de terror que originariamente era para Nintendo DS y bueno vamos a ver qué tal se nos da capítulo 1 el comienzo vale estamos una especie de... una tía muerta ahí, una niña endemoniada parece un hospital, zombies y un encapuchado, bien y quedamos con un agujero, vale no era una pesadilla vale nos despertamos en una cama voy a deslizar el lápiz táctil para mi alrededor ajá, 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 vale, pues sí, parece un hospital vale, ya sabemos correr está lloviendo fuera, se oyen truenos un bonito baño con un espejo y un botiquín está quedando una buena fuera por ahí vale, ventilador por aquí no habrá nada algo brilla examinar un cuaderno viejo con la mayoría de las páginas arrancadas en la primera pone ¿por qué lo hiciste? también hay una llave pequeña toca el icono del cuaderno para escribir y esto para borrar, supongo ¿por qué lo has hecho? pues no sé vamos pues ¿se escucha algo? vale, parece que que hay una especie de de alarma activada escaleras pues sí, está cerrada con un candado un armario aquí ¿de aquí vengo? no joder, se podría callar ingreso a 30 diagnóstico desconocido nombre John Doe así que me llamo John Doe vale joder, eso ya se podría ver un poco más troncillas algo hay en el suelo vamos pues examinar es un periódico titular dice hombre asesino brutalmente a su esposa uuuh aquí alguien se ha montado una fiesta uy, suena algo raro me parece no, no me voy a tener que entrar no se ve no se ve mariodera porra un trozo de algo aquí alguien se ha montado una fiesta bien guapa pues nada, cerrado bueno, vale un código supongo que tendrá que apuntar pone 0811 no me digas vamos a apuntarlo pues vamos por caligrafía bueno, ratón ya verás 0 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 está más fuerte. Uy, ¿qué pasa? Bien, bien, un cuchillo pequeño, una cosa muy rara y lo siento mucho, pero yo creo que por allí no voy a ir. Era una especie de troll o algo. Uy, se oye como una radio. ¿Puede ser? No me darán nada útil. Joder, macho. Tengo que ir por ahí porque no quiero. Ponía a examinar. Ah, mira, mira, aquí hay algo más. Ingreso, esquizofrenia, esquizofrenia. No sé si es un hospital normal o un psiquiátrico. Puede ser cualquier cosa. La sala de exámenes. Se me dice un ron. Pero bueno, está cerrado. Nos evitamos tener que ir por allí. Y no se ve un carajo, pero menos que un carajo. Vale, vale, bien. Una linterna. Me será la ayuda. Pues desde luego. Hombre, esto es otra cosa, por favor. A ver, no me compares. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, ahí algo brilla. Si algo tendría que hacer por ahí. Pero con la linterna no puedo correr o qué? Ah, sí. Joder, qué voces mete. Un teléfono. Le voy a pedir una pizza o algo. No, no me deja. Vale, vamos para allá. Que pilas más buenas tienen estas linterna. Ups. Ah, venga, venga. Vale, pero no me acuerdo. A ver. 081399. 081399. Me imagino que será para aquí. Correcto. Bueno, el juego se va guardando solo. Vale, bien. Si antes me quejaba de lo... No tiras a levantar, ¿verdad? Que guapo eres. Una porra. Ya lo creo. Cógela, cógela. De cojón. Pero tú no te levantes, ¿eh? Eso está muy alto, pero... Joder, qué pitido mete. Es un mapa. Perfecto. Tengo de todo. Mapa. No me ha quedado muy bien. Ah, vale, vale. Supongo que... Estaríamos ahí abajo. Esas son las escaleras que estaban cerradas. Sí, sí, sí. Vale. Pues no, hay que avanzar. Hay que avanzar, hay que avanzar. Unas cámaras de seguridad. Es que no se ve nada. Ah, escopetas. Dámelo, dámelo. Pues sí. Yo quiero una escopeta de esas. Me cago en su leche. Una porra. Porras, escopetas. Joder, qué pitido. A ver. Si me deja avanzar bien. Oye, si no sale nada, yo me pongo esto, ¿eh? Que no se ve un cagado. Vamos, vamos. Es que el control de este juego es... Pésimo. ¡Eh! Ahí hay algún desgraciado. Me está esperando. No te muevas, ¿eh? Ese cabrón va a venir. La cuestión es cuando. Quieto ahí, ¿eh? Va, va, va. Bueno, vale. Gracias por aquí no hay nada. ¿Lo has visto ya? Ven, ven, por aquí. ¿Vienes o no? ¿Voy yo? Pues voy yo para ti. Bull. Que feo eres, cabrón. ¿Qué llevas en los ojos? Vale, y te vas a la dimensión de la que vengas. ¿Hay algo por ahí? Ah, drogas. Muy bien. Estoy bien. Me da demasiado ruido la alarma, de verdad. Y ahora también estoy escuchando. Y ahora también estoy escuchando. Un pitido. No sé qué es. Es como una tele o como una radio. Eso puede ser. Ah, puede ser esto, el altavoz. Ya me fijaré si por otro lado. Hace el mismo ruido. Vamos a investigar por aquí. Bueno, parece que alguien ha escrito. Asesino. Y por aquí no habrá alguna cosa fea, ¿verdad? ¿No? ¿No? Parece que se me acelera el corazón o algo, ¿no? Parece que se... Que escucho más. ¿No se puede abrir? Pues nada. Venga, para afuera. No lo sé si ha sido eso o es que me ha parecido. Vamos, para aquí adentro. ¡Oh! Sin cabeza. Y sin... Que te veo el corazón, tío. Ha salpicado algo el cristal, creo. Realmente no me entero mucho de cuánta vida me quitan ni cuánta vida tengo. Ahí veo algo más. ¿Alguien más aquí? ¿No? ¿Solo sangre? Joder, ensamo toda la fiesta. Más drogas, perfecto. Más drogas, perfecto. Venga, vamos pues, para afuera. Venga, corriendo. Como un champion. ¿Y me queda esa puerta de allá? Ah, que ahí había algo más. Vamos pues, abrir. Bueno, por lo menos ahora no se escucha nada de emergencia ni nada. Se escucha ruido de... De la lluvia a caer. Y bueno. Ahí veo... Un cuerpo. Una barricada. Un cuerpo. No os levantéis, eh. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Que me matan! ¿Dónde están? ¡Que me pega! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Desgraciados! ¡Mierda! ¡Joder! Uy, 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 vale. Pues a ver si me han quitado vida, eh. Parece que aún así tampoco estoy. Es que sabía además que se iban a levantar. Y este también. Vamos, no jugaría algo. Aunque se levanta. Va a darme un abrazo. También quieres un abrazo. Quieres un abrazo de porra. ¡Levanta! ¡Tú no levantas! ¡Oh, pues le puedo ir a pagar, eh! ¿Qué pasa? Ese no tiene hambre. Ese no tiene hambre. Lleva algo en los ojos. Como si lo viera, que se me levanta. ¿No? Pues ese no tiene ganas de levantarse. No, pues. No, pues. Un reloj que se ha caído. Ahora este cacharro no suena. No, sí, sí que suena. Sí que lo ha hecho. Vale, vale. Ya estamos curados a tope. Pues nada, chicos. Vamos a dejar aquí. El primer capítulo de Dementium de Ward 2.0. Dementium como nunca lo habías visto. Y nada, si os ha gustado darle a like. Y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!